Malditos traidores. Después de sembrar el caos entre sus colegas, el chef Mariano sigue siendo extrañado por algunos en el equipo de Venga la Alegría. Y no es para menos. Un valiente no pudo contenerse y le soltó un buen reproche por pasarse al bando enemigo. ¿Quieres saber de quién se trata? Mariano Sandoval, ese cocinero tan reconocido que nos deleitaba en Venga la Alegría, decidió darle una vuelta de tuerca a su carrera. Y tras una tormenta de rumores, el 30 de abril nos sorprendió anunciando su nuevo camino en el programa Rival. Y todo gracias a Tania Rincón, quien le ayudó a conseguir trabajito en Hoy. Ahora, en medio de todo este drama, Ricardo Cazares, el bromista del matutino de Venga la Alegría, nos deleitó con un video en sus redes sociales que dejó a más de uno con la boca abierta. Imagínate, en pleno pasillo de una tienda departamental, el buen Ricardo soltó un grito que se escuchó en todo México, tachando a Mariano de traidor mientras descendía por la escalera mecánica junto a Cristal Silva. En el clip, Ricardo no dejó títere con cabeza. Es difícil vivir con la traición. La traición de dejar al favorito del pueblo y la traición, señalando al chef que iba delante de él, vivo rodeado de traidores, malditos traidores. Soltó con una sonrisa de oreja a oreja, una escena que no solo hizo reír a los internautas, sino que les puso las pilas a los conductores. El video encantó a los seguidores de Ricardo Cazares, y cómo no, fue un recordatorio de que a pesar de las rivalidades en pantalla, la camaradería sigue intacta entre los miembros de Venga la Alegría y su ex compañero de travesuras, Mariano Sandoval. Las redes se incendiaron con comentarios positivos al ver que incluso trabajando en diferentes televisoras, estos conductores mantienen una amistad que va más allá de las pantallas. Los internautas reaccionaron con comentarios positivos al ver que a pesar de trabajar en televisoras diferentes, los conductores todavía llevan una relación de amistad que pasó el ámbito laboral. Te extrañamos, chef. El público peleando por ustedes y ustedes los mejores amigos. La verdadera amistad no tiene camiseta empresarial. Pero ¿por qué el chef Mariano se fue de Venga la Alegría? Pues se dice que mientras Tania Rincón mediaba con los productores del programa su ingreso a Televisa sin hacer un escándalo, la televisora de la Jusco se enteró y lo despidieron antes. Pero el chef Mariano ya tenía asegurado su pequeño puesto en hoy. Una vez confirmado el despido del chef, conductores como Pedro Sola dejaron de seguir a Tania y al chef en redes. Pero además de eso, también dejó un contundente mensaje en la fotografía compartida por el chef Mariano junto al equipo de hoy y sus conductores, como Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Andrea Escalona y Paul Stanley. ¡Qué desilusión! ¿Qué circunstancias llevaron al chef Mariano a dejar el programa Venga la Alegría y unirse al equipo de hoy? Nosotros siempre te leemos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, cancelan programa de Sofía Rivera y Eduardo Videgaray por comentarios ácidos. Todos los detalles en el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!